Te puedes vender Cualquier oferta es buena si quieres poder Y que fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás Que tienes muchas huellas que borrar Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame Que nadie te ha llamado y ya estás otra vez Déjame Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Oh, entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Que yo no tengo la culpa de verte caer Que yo no tengo la culpa de verte caer Que yo no tengo la culpa de verte caer Que entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Oh 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 Gracias.